Si un día fuiste el amor De mi vida A quien yo amé con ternura y pasión Hoy te desprecio por ser traicionera Tú de mi cariño no tendrás perdón Hoy te desprecio por ser traicionera Tú de mi cariño no tendrás perdón Ahora mi vida sufre en silencio Por tu falsía y tu desamor Ahora mi vida sufre en silencio Por tu falsía y tu desamor Si un día fuiste el amor de mi vida Ahora para mi eres una decepción Si un día fuiste el amor de mi vida Ahora para mi eres una decepción Oh, yo te ruego que no te vayas Que vivas tu vida y nunca pienses ya jamás en mí Porque jugaste con mi sentimiento Ahora no quiero ya nada de ti Porque jugaste con mi sentimiento Ahora no quiero ya nada de ti Ahora mi vida sufre en silencio Por tu falsía y tu desamor Por tu falsía y tu desamor Ahora mi vida sufre en silencio Por tu falsía y tu desamor Si un día fuiste el amor de mi vida Ahora para mi eres una decepción Si un día fuiste el amor de mi vida Ahora para mi eres una decepción Música Ahora mi vida sufre en silencio Por tu falsía y tu desamor Ahora mi vida sufre en silencio Por tu falsía y tu desamor Si un día fuiste el amor de mi vida Ahora para mi eres una decepción Si un día fuiste el amor de mi vida Ahora para mi eres una decepción Música 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 Música